Tú puedes ser gestor de cambio, tú puedes ayudar al planeta, tú puedes escuchar tu nuevo ADN. Cada día a las diecisiete horas, Andrea Obaid te invita a descubrirlo por la noventa y uno punto siete en el dial y ADN punto CL. Así es, estamos de vuelta a la suelda cinco con cuarenta y un minutos. Estamos en vivo y en directo para todo Chile a través de los diales y para todo el mundo a través de ADN punto CL. Y recuerden que nos pueden escribir con el hashtag en las redes sociales, el teléfono que es, bueno, el WhatsApp va bien, ¿cierto? Es el más cinco seis nueve siete 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 dos siete cinco siete dos, ¿viste? Ya me lo aprendí. Y eso que estoy cada vez más pita y no veo nada, ahí está pegado el número, ya. Pero hoy día queremos hablar de minería porque esta próxima semana, bueno, se viene un tremendo evento internacional en Antofagasta, ExpoNOR 2024. Y es un encuentro de innovación de tecnología que va a estar estrenando esta vigésima edición que comienza este lunes tres de junio y que va a reunir a cerca de mil cien expositores que van a provenir de treinta y dos países y de todo nuestro territorio. Además, y ahí se van a estar presentando las últimas tendencias que se van a estar desarrollando para dar respuesta a las distintas problemáticas que demanda el mercado industrial, tanto minero, pero también energético. Y está el gobierno regional que ha estado impulsando, por supuesto, la diversificación económica de Antofagasta. Van a haber muchas marcas presentes donde hay un programa que se llama Lanza tu innovación con varias iniciativas. Pero hoy día queremos hablar de cómo la tecnología, principalmente las telecomunicaciones, es primordial en el desarrollo de la minería. Para eso está con nosotros Patricio Orellana, gerente de negocios, segmento corporaciones, clúster, minería y recursos naturales de Entele Empresas. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas tardes, un gusto de tenerte acá en el estudio. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá. Oye, en primer lugar, yo te preguntaba, antes de que saliéramos al aire, la importancia de este tipo de eventos que se hace Expo Mina acá en Santiago y la Expo Nor en el Norte. ¿Y qué relación tiene con las telecomunicaciones? Antes de ya meternos en materia más detallada de los productos y las cosas que son esenciales para su funcionamiento. Bueno, recordar que hoy día estamos en una sociedad que está hiperconectada, ¿cierto? Cuando hablamos de la población en general, la población del mundo, hay un 87,5% más o menos de la población mundial que tiene acceso a conectividad a Internet. Y en ese contexto, las telecomunicaciones son una pieza fundamental para todo lo que tiene que ver con las tecnologías y todo el desarrollo, en particular de una industria que requiere muchísima conexión y de alta capacidad y alta calidad. Y sobre todo que está en muchas zonas que son alejadas de las ciudades. Por supuesto, eso genera un desafío constante para nosotros, para las compañías de telecomunicaciones, de manera de llegar con nuestros datos y con los datos y esta conectividad necesaria para los negocios, pero también para las personas. Hay un factor humano que necesita también estar conectado con sus familias. O sea, imagínate estas personas que están 4 o 3, o sea, no me acuerdo exactamente, depende de cómo son rotativos los turnos, pero personas que están totalmente alejadas, a veces están a alturas que llegan a los 4.000 metros o más y están incomunicadas con sus familiares, con sus hijos y después vuelven a sus ciudades, tienen estas ciudades flotantes donde van viviendo semanalmente y después vuelven el fin de semana. ¿Cómo ustedes han visto esas necesidades para mejorar la calidad de comunicación? Bueno, esas necesidades se abordan de distintos puntos de vista. Esas ciudades son los llamados campamentos mineros, ¿cierto?, que es donde pernoctan, digamos, todos los colaboradores de las distintas empresas y sus contratistas. Y claro, para nosotros representa un desafío constante, de ahí que apoyamos y muchas veces crecemos de manera colaborativa con las mismas mineras, entregando coberturas dedicadas, coberturas a ciertas zonas que son de interés para nuestros clientes y también con proyectos que tienen que ver con internet de altas capacidades para los mismos campamentos, de tal manera de poder entregar conectividad a estas personas, pero por cierto también a la operación minera, que hoy día cada vez representa un desafío muy importante. Sí, eso te lo voy a preguntar, pero me gustaría saber, porque acá en el programa tratamos de ser educativos, informativos, ¿cómo llegan con la conectividad a lugares tan lejanos o con una altura que supera la normal, no? Sí, bueno, ahí... La tecnología, ¿qué se hace? Mira, hay distintos tipos de acceso, nosotros le denominamos acceso, digamos, a la última milla con la cual llegamos a los clientes y hay distintos tipos de conectividad, principalmente la que más se utiliza hoy día es la fibra óptica, ¿cierto?, que poseemos y en las cuales tenemos recursos propios, recursos que a veces son de los clientes o empresas que les prestan servicio a los clientes, principalmente eléctricas, que tienen sus propios cables y nosotros ocupamos esos medios para llegar a las faenas mineras. En algunos casos donde existe esta conectividad, en otros casos llegamos con enlaces de microondas o incluso también con enlaces satelitales, hoy día todos los medios son válidos, digamos. Patricio, ¿y esa infraestructura, o sea, construirla es muy demorosa? ¿Cómo finalmente se viabiliza, no? Yo me pregunto, claro, no dice ya la fibra óptica, o sea, va subterránea, ¿cómo se va haciendo esto? Pues ahí hay distintos tipos de soluciones, la verdad que en general, como te comentaba, se ocupan cables que van por las torres de alta tensión, recordar que la industria minera es una industria que es altamente demandante de energía, ¿cierto? Y hay unos cablecitos de fibra óptica que se llaman OPGW, por donde nosotros los utilizamos y transportamos los datos, digamos, que se requieren para las minas. Ese, en general, es el método más común, pero también existen, y no pocos, proyectos donde se hacen desarrollos de tendidos de fibra óptica exclusivos para los clientes, entendiendo que, de nuevo, la hiperconectividad y esta conectividad, desde el punto de vista empresarial y de las personas, es súper relevante para el desarrollo de la industria. ¿Siempre es por aire? Siempre, sí, hay algunos casos donde hay cables soterrados, pero entendiendo que el costo de soterrar un cable es, yo diría, como 10 veces mayor a tirar los aéreos, generalmente es por aire. Es súper interesante. Bueno, como hablábamos, todo esto ha sido muy rápida, la evolución, y, claramente, personas que puedan operar maquinaria, por ejemplo, de forma remota, lo hemos visto, los camiones, ¿no?, y un montón de tecnologías, o, por supuesto, están a veces en sucursales en Santiago y operan lo que está en Antofagasta, ¿cierto? Bueno, todo eso ya es una realidad. Y ahí te quería preguntar en qué consiste como esta minería 4.0, por qué la tecnología, y como recién hablábamos, la conectividad, es tan importante para los distintos sistemas operacionales. O sea, ¿en qué se usa? ¿Cómo mejora los procesos o la automatización de los procesos? Sí, bueno, recordar que la minería 4.0, digamos, es como un derivado de la industria 4.0, ¿cierto? Donde lo que buscan las empresas es digitalizarse y automatizarse, sobre todo. Y en el caso particular de la minería hay un tema que es súper importante que tiene que ver también con la remotización de sus operaciones. ¿Por qué? Porque cuando remotizamos las operaciones somos más eficientes en costos, somos más eficientes en recursos, pero sobre todo protegemos la seguridad de las personas, ¿cierto? Evitar traslados, eso aumenta la seguridad de las personas. Y ahí la tecnología, y en particular las comunicaciones, juegan un rol fundamental. Digamos, estas carreteras, nuestro tendido de fibra a nivel nacional, nos permite conectar una mina que está en el norte y que se haga toda su operación remota desde Santiago, operaciones de planta, operaciones... ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? A través de los datos. O sea, existen ahí protocolos de comunicación que se utilizan, hay redes que van desde nuestra propia red de MPLS, hoy día también utilizadas, apalancadas por la inteligencia que se le pone encima, que se llama la tecnología SD-WAN, ¿cierto? Que es las redes definidas por software. O también redes que son un poco más, comillas, más de menos tecnología, pero más robustas que son enlaces dedicados. Esto es prácticamente que como yo empresa le entrego un tubito dentro de mi fibra óptica que recorre Chile, ¿cierto? Lo entrego acá en Santiago y lo dejo en la mina. De tal manera que la conectividad y la latencia, que es un tema súper importante, yo no sé si lo manejan, la latencia tiene que ser inferiores a 50 milisegundos para que algunos procesos de estos funcionen. Es de verdad un desafío súper importante. Las empresas permanentemente estamos desafiadas por esto, pero hoy día se puede hacer y la tecnología está y Intel, por supuesto, que la provee. Oye, qué interesante cómo hay avanzando todo esto. Ahora, también ha estado avanzando la protección de los datos y me imagino que en todo esto que estás comentando, o sea, ¿cómo se aseguran de que los datos entregados no sean vulnerados? Ahora, con todos estos ataques cibernéticos que hay, más encima la inteligencia artificial que entrega más desafíos todavía. Bueno, principalmente aquí existen dos escenarios. Uno, estamos hablando de redes privadas, redes que no tienen conexiones con Internet necesariamente, no tienen acceso a Internet, por lo tanto, esto ofrece una confiabilidad única y no requiere, no son vulnerables, digamos, a que esto, todas las empresas mineras en general tienen grandes desarrollos o grandes departamentos de ciberseguridad que trabajan con ellos y nosotros también desde nuestro mundo digital también tenemos ahí servicios de ciberseguridad. Pero son redes que no están vulnerables ni tienen una pata que están, no tienen tanta exposición, digamos, son redes privadas. Ya, y cómo además toda esta conectividad o el avance de la tecnología que ustedes están desarrollando en la industria, ¿cómo impacta, por ejemplo, en el Internet satelital? O en, no sé, también en faenas que sean como más de difícil acceso. Recién hablábamos de lo remoto. Pero, ¿cómo finalmente se enfrentan estos desafíos que van tan, tan, tan acelerados? Bueno, nosotros tenemos servicios satelitales desde larga gata. Recordar que hoy día, o este año, estamos celebrando los 60 años de la empresa. Y en esa, en nuestra historia, fuimos los pioneros en tener la primera estación satelital acá en Longovilo. Y hoy día, ya felices, desde ya hace unos meses atrás, ya firmamos un acuerdo con Starlink y somos un reseller, digamos, de sus servicios. Y prontamente, a contar del próximo año, vamos a tener también toda la conectividad direct to cell, digamos, que significa básicamente, digamos, como tener todos los satélites de la red de Starlink y nos van a permitir comunicarnos desde nuestros celulares a través de esta red satelital. Espectacular. Pero eso va a ser como para los usuarios más caros? No, todavía no tengo el detalle. Ay, ya, es que está buena la información. No me pongas en ese aspecto todavía. O sea, vamos a navegar muy rápido. No, no tan rápido, pero vas a tener conectividad en cualquier parte. En cualquier parte. Imagínate irte a la punta del cerro, literalmente, y tener conectividad va a ser maravilloso. Pero sí pasa, a veces uno se va a ciertos territorios y si no tienes una compañía, no te puedes conectar. Lo mismo que pasaba en Rapanui, en la Isla Pascua, que gracias a Starlink, o sea, pudimos transmitir a Santiago el programa. Eso fue maravilloso. Patricio, solo para terminar, porque tenemos que despedirnos. Ustedes van a estar en Exponor, bueno, desde este lunes en Antofagasta. ¿Qué van a estar haciendo ahí? ¿Van a tener un stand? ¿Van a estar haciendo charlas? ¿De qué temática van a estar hablando? O sea, de lo que hablamos ahora mismo. Sí, claro, vamos a tener un stand en el pabellón Molibdeno, me parece, que vamos a tener ahí nuestros stand y están todos nuestros clientes invitados y los no clientes también están invitados, obviamente, a vernos, a revisar nuestras soluciones. Y además, vamos a estar con una charla el día lunes 3 a las 12 y media en el mismo pabellón Molibdeno, ahí hablando de la conectividad futura para la minería, donde vamos a abordar estos temas, nuestras conexiones de fibra, nuestras conexiones satelitales, por supuesto, el 5G, que tiene mucho que ver con la conectividad y la remotización, y toda la inteligencia que aplicamos sobre esta red. Así que va a estar bien entretenido. Súper. Bueno, Exponor.cl, ahí pueden encontrar toda la información, el programa general, los expositores, el layout, cómo puedes asistir, etcétera. Te quiero agradecer, Patricio Orellana, gerente de negocios, segmento, corporaciones, clúster, minería y recursos naturales de Entele Empresas, hoy día por hablar de estas soluciones tecnológicas que están revolucionando la minería del futuro. Gracias por estar con nosotros. Un placer, cuando quieras. Bueno, y nosotros también agradecemos a quienes hacen posible el programa que nos acompaña Sodimac con todos sus productos para que elijas los que tienen sello verde, también la Universidad Católica Silva, Enriquez con sus posgrados, encuéntralos en admisión.ucsh.cl, Puerto San Antonio, el puerto de Chile, el puerto de todo Sarauco, que nos invita a, bueno, conocer todos los proyectos para mejorar el futuro de las personas y el planeta, Carosi, que trabajan de la mano de agricultores locales que cosechan el trigo para que tus pastas favoritas lleguen a tu hogar. Conoce más de esta tradición de 125 años en Carosi, me encanta.cl y también nos acompaña Anglo American que están reimaginando la minería para mejorar la vida de las personas y Aguas Andinas que creó BioCiudad. Infórmate en BioCiudad.cl de estas soluciones concretas para el cambio climático. Gracias por la sintonía, llega la prueba de ADN. Gracias, Vincent.